Chavales, vosotros también tenéis esto este día? Ricochet ha vuelto. Pero Ricochet es una esquina ahora. Así que vamos a usarla en supervivencia. 2, chan, 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 chan. Vale. Hay que estar también. Sí, obvio. Sí, obvio. Un bol Ahí está Voy a montar este del coche Muy bien Bueno Vamos a hacer esto Pam, pam, pam ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no me va bien? Lo hubiera matado Dios, escápate A ver ¿Qué? Ahora vas a ser un noob Sí, lo eres Vale, adiós Pues nada, chavales Ya está rico, Che Ya se nos venía el vídeo Adiós